Hoy vamos a probar la inteligencia de Dasha con estas tres pelotas dentadas ¿Será capaz Dasha de superar los tres niveles de dificultad? ¡Sí! ¡Vamos a empezar ya! ¡Papi! Por lo visto no se ha dado cuenta que todavía no están preparadas ¡Vaya! ¡Lo siento! ¡Hola chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Arriba! Comenzaremos poniendo los premios en la pelota de nivel 1 ¿Preparada Dasha? ¡Sí! Como veis Dasha tiene que intentar sacar los premios que hay dentro de cada pelota La pelota de nivel 1 a Dasha le cuesta muy poco terminarla ¿Qué pensas? ¿Ya te la has acabado? ¿Eh? ¿Ya te la has acabado? ¿Qué están mirando? Eso, ¿quieres otra? ¿Eh? ¿Cómo te gustan, eh? ¿Cómo te gustan, eh? A ver, vamos a mirar Se lo ha acabado Todo Pues claro, papi Esta pelota de nivel 2 le debería de costar un poquito más ¡Terminé! ¡Qué rápida! ¡Es super inteligente! ¡Venga, papi! ¡Dame ya la pelota de nivel 3! ¡Que no tenemos todo el día! Esta pelota tiene los dientes muy pegados y a Dasha no le bastará solo con chupar Es casi imposible que pueda terminarla ¿Estás seguro? ¡No me lo puedo creer! Se tira la pelota a ella sola para que cuando rebote en el suelo se suelten los premios que hay dentro y luego se los come ¡Y ahora la tira por la escalera para que la pelota suelten más premios aún! ¡Súper donada! ¡Con esta inteligencia podría dominar el mundo! ¡Jajaja! 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 Gracias por ver el video